Este es tu grupo, alianza No ha pasado tanto tiempo, desde que yo te esperaba No ha pasado muchos años, desde que yo te buscaba Cuida a la Señor del Cielo, si un día lo ves tan sola Ella es todo lo que tengo, sin mi vida y mi esperanza Ven chiquita linda, tú eres mi alegría Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto Ven chiquita linda, tú eres mi alegría Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto Dios mío, cuídala y protégela Ella es todo para mí Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto No ha pasado tanto tiempo, desde que yo te esperaba No ha pasado muchos años, desde que yo te buscaba Cuídala Señor del Cielo, si un día la ves tan sola Ella es todo lo que tengo, es mi vida y mi esperanza Ven chiquita linda, tú eres mi alegría Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto Ven chiquita linda, tú eres mi alegría Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto Ven chiquita linda, tú eres mi alegría Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto Ven chiquita linda, tú eres mi alegría Yo te quiero tanto, yo te adoro tanto Dale perseverancia, para mi linda Bolivia ¡Epa! 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 Gracias por ver el video